Dices que no hay nada más que hablar Nuestra relación debe terminar No llores me puedes contagiar Y la solución no está en llorar Al menos dame una noche más Prometo hacerte olvidar No renunciaré a tu amor A tus besos y tu calor No renunciaré a tu piel No renunciaré No renunciaré a tu voz A tu risa y a tu calor No renunciaré a tu ayer No renunciaré Perdona si es que te hice mal Te juro mi amor No fue intencional Por favor dame una noche más Prometo hacerte olvidar No renunciaré a tu amor A tus besos y tu calor No renunciaré a tu piel No renunciaré No renunciaré a tu voz A tu risa y a tu calor No renunciaré a tu ayer No renunciaré No renunciaré a tu amor No renunciaré a tu愛 No renunciaré a tu amor Es la ley de la vida, pero mi corazón no acepta despedidas No renunciaré a tu amor, a tus besos y tu calor No renunciaré a tu piel, no renunciaré No renunciaré a tu voz, a tu risa y a tu calor No renunciaré a tu ayer, no renunciaré No renunciaré a tu amor, a tus besos y tu calor No renunciaré a tu piel, no renunciaré No renunciaré a tu amor No renunciaré a tu amor